A sus 62 años, Edgar está convencido que en la actualidad es feliz. En 1999 adquirió un perro y desde entonces se dedicó a adoptar y recoger animales abandonados para darles abrigo, cariño y protección. Cada vez que ellos come yo les lavo la base, porque se va llenando de baterías, es como uno. En su humilde vivienda, ubicada en la zona más alta del sector La Gabriela de la Comuna 13, en límites con el corregimiento de San Cristóbal, organizó un espacio para sus 15 perros. Allí los alimenta, asea y cuida como si fueran sus hijos. Le tiene nombre a cada uno y ante la escasez de cuido, por falta de plata, él se las ingenia para compartir otros menús con sus mascotas. Les doy sopita de lenteja, de verduras, de pasta, de menús de pollo, o recorte de pollo, o esta asadura de cerdo. Por más de 17 años, Don Edgar, con 62 años de edad, hoy habitante de aquí al sector La Gabriela, en la parte alta de la Comuna 13 de Medellín, solo tiene un sueño, poder seguir cuidando a sus 15 perros, que son como sus hijos, y poder arreglar su vivienda. Por eso, sueña con un piso digno para evitar que el pantano y el barro deterioren la salud de los caninos. En La Gabriela, aunque muchos vecinos tienen sus propias mascotas, los perros de Edgar ya son famosos. Sí, mi hijo. Ya estoy acostumbrado a ello, ya me hace falta, porque la familia me ha pagado muy mal, y las amistades sí que es cierto, entonces me acostumbré a ello. Edgar asegura que cuida de sus perros y el medio ambiente de la zona, por eso, cada tarde sale con los desechos y las heces de sus mascotas a botarlas en lugares autorizados, y no pierde la esperanza que le regalen un nuevo piso para su casa en madera, y alegrar así la vida de este sexagenario hombre y sus mascotas.